Ay, amor, dulce veneno El tema de mi delirio, solicitas el martirio Y de mal es todo lleno, hay amor, dulce veneno El tema de mi delirio, solicitas el martirio Y de mal es todo lleno, hay amor lleno de insultos Centro de angustias mortales Y son pesares los gustos, donde los bienes son males Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Y son pesares los gustos, donde los bienes son males Y son pesares los gustos, donde los bienes son males Y e y y ¡Gracias! Hay amor horrible fiero De infernales injurias León de feroces furias Disfrazado de cordero Hay amor horrible fiero De infernales injurias León de feroces furias Disfrazado de cordero Hay amor pero lo digo Que sabiendo lo que tu eres Huyen de mi los placeres Y soy quien mas te persigue Ay la 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 Ay la 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 Huyen de mi los placeres Y soy quien mas te persigue Loco leoas Concentro Centro queor費 Un tratamiento Técnico Técnico ¡Gracias! ¡Gracias!